EXCESO DE MENTIRAS EN LOS ARGUMENTOS DE LA INDUSTRIA ¿Sabías que la industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebida? Mentira 10 Los sellos de advertencia señalan el exceso de nutrimentos críticos sin informar el contenido específico de cada uno. Pero ¿cómo ven? Que la industria asegura que el nuevo etiquetado es confuso y desinforma a los consumidores al no aportar información exacta sobre el contenido de cada nutrimento crítico. Pero vámonos por partes. Los sellos de advertencia corresponden a un sistema de etiquetado llamado interpretativo. Esto quiere decir que nos traduce la información que antes venía en forma de números y porcentajes para que nosotros como consumidores ya no tengamos que hacer ningún tipo de cálculos ni reglas de tres para saber si un producto tiene exceso de nutrimentos críticos o no. Y este tipo de etiquetados interpretativos se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud porque se ha demostrado que facilitan las decisiones de compra al ser claros y sencillos. Estudios con población mexicana demuestran que los etiquetados interpretativos, como es el etiquetado de advertencia, son más eficaces, pues permiten una rápida y correcta identificación de productos no saludables en comparación con los etiquetados no interpretativos, como el GDA, que solo muestran el contenido numérico de cada nutrimento crítico. El etiquetado de advertencia en México busca informar a nosotros los consumidores sobre la calidad de un producto al advertirnos de forma clara y veraz sobre el contenido de ingredientes que representan un riesgo para nuestra salud si los consumimos en exceso. Por eso, el nuevo etiquetado nos ayudará a elegir productos con menos sellos o, de preferencia, sin ellos para proteger nuestra salud. Además, detrás del producto podremos consultar la información detallada y distinguir fácilmente cuál tiene mejor calidad nutricional si vemos la porción estandarizada de 100 gramos o 100 mililitros de cada producto. Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!